Identidad local, conciencia regional y nacional es la apuesta del Centro de Memoria Histórica en la localidad, entendiendo que somos un municipio con inmensa riqueza cultural. Queríamos socializar, compartir con el Honorable Consejo Municipal la posibilidad de que ellos contaran y supieran de que en el municipio de Urrao ya existe una institución encargada del manejo de todo lo concerniente a la historia del municipio como institución y que a la vez se convierte en un apoyo fundamental para la promoción de esta actividad importante de las comunidades. La propuesta indudablemente es muy necesaria e interesante. Lograr impulsar el patrimonio, la identidad local en sus distintas manifestaciones dará lugar al conocimiento y mayor sentido de pertenencia por lo que históricamente nos ha involucrado como habitantes locales. En el plan de acción teníamos nosotros incluido o tenemos incluido la promoción, la inclusión de la Cátedra Municipal. Es uno de los componentes más importantes que van a entrar a formar parte en un futuro no muy lejano del currículo del municipio de Urrao. Esta Cátedra Municipal se constituye en un escenario de formación para las nuevas generaciones. Acá lo importante es tratar de socializarlo luego con la administración municipal donde estaría la Secretaría de Educación, Núcleo Educativo, las instituciones educativas en general, de tal manera que entre todos podamos construir o terminar de construir la propuesta para ser incluida dentro del área de sociales del municipio. Apoyar, promover, conservar e impulsar la riqueza material, inmaterial, tangible e intangible puede generar para siempre una recordación, amor por lo propio, lograr que perdure en el ideario colectivo que nuestro origen e historia siempre serán necesarios para nuestro desarrollo. ¡Gracias!